Y mire, preguntaba esto hace un momento, a ver si se acuerda, ¿qué tanto cuesta el dejar de fumar, dejar el cigarrillo? ¿Usted o alguien de su familia, alguien cercano, lo ha intentado? Hoy comenzamos con este especial rumbo al Día Mundial sin Tabaco. Inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, inhalas. Exhalas y de pronto los pulmones no responden más. Fumar tabaco ocasiona 118 muertes diarias en México. Actualmente, más de 14 millones de personas fuman tabaco en nuestro país. La mayoría de los fumadores adquirió este hábito antes de cumplir 18 años. ¿Cuánto fuma usted? Tres cigarros, pero ya es en la tarde. Ok, bien, ¿por qué fuma? Enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón y neumonía son los principales padecimientos asociados al consumo de tabaco. La verdad, el tabaco, por todos los químicos que tiene, pues destruye literal el sistema pulmonar y muchas partes de la zona de los riñones. A pesar de los riesgos a la salud, un fumador gasta en promedio 474.9 pesos mensuales en cigarrillos. ¿Cuánto gasta usted? Fumar es un sombrío golpe a la economía, pero dejar el cigarrillo cada vez cuesta menos. Entre 2009 y 2023 disminuyó la exposición al humo de tabaco en los hogares y espacios públicos, como el trabajo, transporte público y edificios de gobierno. Si bien tiene que ver con la implementación de espacios libres de humo, muchos de los fumadores dejaron el cigarro debido a las advertencias sanitarias en los empaques de productos del tabaco. Para Imagen, Brenda Salas. Híjole, la plática se puso buena aquí en el foro, ¿eh? Ustedes allá en casa, ¿qué tal? Porque ya varios aquí dejamos de fumar, algunos intentan y no pueden hacerlo, pero ¿cuál es el efecto de estas advertencias en los fumadores? Por ejemplo, de lo que hablaba ahorita mi querida Brenda Salas, mañana algunos de ellos nos van a platicar, así que pendientes de este serial.